Hola a todos, mi nombre es Lisette Saucedo, tengo 26 años. El año pasado estuve estudiando en Vancouver, Canadá, un diplomado de negocios internacionales en Greystone College. Existen programas de 6 meses, de un año e incluso de dos años. Yo creo que la mejor experiencia que tengo es el haber conocido gente de todo el mundo en mis clases y decidí estudiar este diplomado de negocios internacionales ya que le suma bastante a mi currículum. También les aconsejaría tomar un programa de un año o de dos ya que te dan visa para poder trabajar y es una experiencia increíble el estar trabajando en otro país. Yo les recomiendo esta experiencia a las personas que están en búsqueda de alguna maestría, algún posgrado o algún estudio aquí en México porque ha sido la mejor experiencia de mi vida y bueno yo les recomiendo ampliamente realizar este programa y a través de mi agencia la verdad es que me ayudaron desde el día 1 hasta el día en que me fui incluso ya tiempo después me han contactado para ver cómo fue mi experiencia, la cual fue increíble. Yo aunque esté aquí en Monterrey les recomiendo esta agencia a personas de alrededor de México a nivel nacional y bueno pues eso es todo, espero se animen para ir y vivir esta increíble experiencia. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!